Buenos días mi querido espectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos con el juego Landytubus 3 con mi hermano ya que salió en 2007, ahora no está como player pero pronto se va a registrar con una cuenta y bueno vamos a jugar vamos a ver apurate que está está 44 ya pasó ya como a ti te da más lag, ven para acá 1, 2, 1, 2 1, ya ven era, subió alguien más sale, necesito que te quites porque si no, no le puedo dar déjame te van a matar me dejo, dejo de iniciar era o dispara la cabeza 1, 2 ya por lo menos de este lado no viene nadie ok, ya que hay otro 1 quedan 5, quedan 5 ojo quedan 5 voy a echar el recargo y el otro ah ya ok a ver donde está el otro punto el otro punto está arriba vamos 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 yo por mecho voy a ponerle aquí right ya pero voy a apuntar voy a apuntar y tengo 787 me compro la otra cosa que tiene esto ya yo lo imagino perfecto ya a ver ya ok vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si ronda 4 donde estás ahí ok espérate voy para allá voy para allá porque como a ver, mi hermano está eh, mi hermano no tiene energétrico entonces pobre cielo así le va mal le va le va la entonces tengo que ayudarlo espérate que hay uno que lanza predictiles ahí si a ver espérate le di a otro ahí que tiene le acabo de dar a ese que está ahí el el que las predistiles aquí hay otro bien le acabo de dar bien no 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 bien, ahora sí what hay alguien que me dio por detrás no 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 que te vienen por detrás hay uno que la sabrediteras también ojo cuidado que viene un jefe no es tan difícil de vencer tampoco a ver quedan tres a ver, a ver, a ver 1, 2 a donde esta el otro, espérate ahí le hago yo así le doy recargo las últimas dos balas que me quedan y ahora era ya, a ver quitémonos de ahí, quitémonos de ahí no hay que hacer que después con el ya, a ver, voy a recargar y tú conoces a la pistola que dispara rápido esa la... ¿cuára de todas? es que hay una que es espérate tengo una AKM no, espérate, espérate que dispara rápido si es que si tú le haces cheater le haces, pega rápido que es la X X, X, Y, X, 2 no, no, no para la... ya la shorty ah, la shorty la shorty la shorty te sirve para para corta distancia a 1 2 donde está el otro punto ahí quiere el punto de allá ahí me da un si lo sé a ver, ¿dónde está el punto? allá ahí te estoy ayudando yo cuidado, cuidado, cuidado si le traes la cabeza los matas a uno ¿está bien? sí y con el... con el... con el derecho espérate que hay uno bien, ahí había uno que es lanzable destile uy, quiere sin balas quiere cortos quiere cortos de balas ahí a ver 1, 2 no otro ahí está a ver esos sirven para cuando tenéis mucho encima y de corta distancia no lo... no lo... no lo... no sé uy, aquí había un 2 ok a ver, a ver, a ver por lo menos de este... a ver, esperate que de este lado de a uno ya de este lado había otro que lanzaba destile lo maté quedan 10 quedan 10 los últimos 10 debes estar por aquí más o menos, ¿no? menos yo de este lado no veo nada ¿cuál? hay... ah, no habían 4 jugadores había 5 poco no, 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 ¡sí querés! No, eso es fácil la cuesta. ¿Queda la montanería? Ah, ¿no es tú? No, yo quedé 100%. No sufrí ningún daño. Yo tengo 46. No he sufrido ningún daño, no he recibido nada. Es más que llevo. Ya, esta la tengo cargada. Sí, la tengo cargada. Y... Había una que era la... Ay, no me da para la MK-16. Esa es la arma que más me gusta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que más me gusta? Ahí está. Ay, 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 ay. ¿No la compré? Ay, ay, ay. Ah, no vale 1500. Lul, ya ven. A ver, a ver, a ver. El otro punto está hacia el otro lado. Son 93... Son 93 entidades, 92 más un jefe. Vamos a ponerla. Esta es la pizurita. Uno. El otro. El otro. No, ooo. Terminó un mes, estaba saliendo, y... Y justo no... Ay, que sí. Me trae corto con bala. A ver, voy a ver. Tengo miedo. Tengo dos. Ok. Vamos a ver. Bien. No puedo disparar los proyectiles. Perfecto. A ver. Bien, 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 bien. Uno, otro. Lo recargo mientras que estoy así a los perro vaca. Y... Vamos a ver. No le di. Au. A ver. Espérate, espérate, espérate. Uno. Otro. Eso es perfecto. Es perfecto eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay uno que está muy tocado. No sé quién es. A ver, a ver. Hay un jefe. El locutor. El locutor. Genial. Me viene a traquer a mí. Genial. Es hermoso. Lo amo por eso. A ver, a ver, a ver. No, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Más dos a uno. ¿Eh? Sí. Esperá. Vamos a darle con esta posición. No, viene a por mí. Está bien. No te preocupes. Mientras no corra, está todo bien. No, ya no. Deja pa' más. Ya se murió. Cuidado con el bug. No sufrió daño. Ojo, no sufrió daño. ¿Qué cosa? Esa. Ah, ¿se le buggeó la cosa o se le buggeó a todos? ¿Qué cosa? Bueno, que vamos a copiar o a tejer. Con tu poder vamos a comprar la munición de... Esta es la arma que damos. Y no me acuerdo. ¿Cuál? No te llamo. Esta es la AMK-16. Ah, y también la tengo. También me la compré y... La matáis de un puro... De un puro tiro a cualquiera. ¿Cuál es la AMK-16? Estos. Ya. Son 106. ¿8-6? No. Es que hay que armar. Ya, aquí. A ver. Bien, vamos a... 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 Ya, al menos de este lado. Uy, después, después, después. Sí. Ya, a ver. A ver, esperate, esperate, esperate. Que vienen varios desde acá. Y... Está teniendo problemas un compañero aquí. Se queda como en el de hoy que está malo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Quedan 68. Por lo menos hemos vigilado a la mayoría. ¿A dónde estás? ¿Estás allá? Sale del punto de spawn. Sale del punto de spawn. Si no, de los controles te van a matar. ¿Otro? A ver. Lo mató. ¡Ay! Le hice doble... Doble daño. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Ojo. A ver. Un 38, los que están aquí. Ahí desde cuando que me hicieron daño? LOL. Tengo... Tengo 95 de daño. Va de vida. Joder. Me he fallado cuatro tiros. A ver. Pueden ocupar las pistolitas. Ya, a ver. A ver. No, pero le quería algo por aquí o no. No, al menos aquí no tiene pinta de ver nada. No, al menos aquí no tiene pinta de ver nada. A ver, sacamos por aquí. No, no, que tan limpio. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. No, voy, con tanto las que... 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 Era. Vamos, 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 vamos. Oye, me cumplí ahí. Oye, ¿de cuándo que nosotros éramos tan poquit... Empezamos con dos? Y ahora son... Ahora, ¿cuántos son? Somos como... Somos seis. A ver, esperate, déjame mirar. Somos... En efecto, seis. A ver, a ver Y la sniper rifle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 A ver, vamos a empezar a ocupar Sniper No, no, uy Por poco me botas ali Ya lo mate Es increíble que yo Aún así le puedo dar a los enemigos Desde acá arriba, LOL Puedo quedarme aquí arriba Y les puedo dar El jefe, el jefe El jefe A ver Espérate Espérate Voy a ayudar No A ver, a ver, a ver Al menos de este lado No se viene nada Hay dos jefes, men Tengo miedo ¿Cómo que dos jefes? No, serán estos de los... No, 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 no Ah, son de esos No, si son fáciles de derrotar Era Uno A ver, ¿dónde estás? Ah, ¿los misiles? Lo de los... Ah, si Esos son... Esos son complicados Esos son complicados de derrotar A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Uno, dos Uno Uno Otro 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 ¿Tú crees que no te veo? O sea Los otros Ah, y lo he corto ¿Vale? Ese Entonces Esta, esta no es muy cómoda a la hora de... Eh... Jugar con ella Ya, vamos, ya Vamos, ya Vamos, de aquí yo me voy Ya, vamos, vamos ¿Quieres pagar? Otro menos Y si voy a... A comprar los planos Otro Otro menos Que soy bien macho Ya Ya, ahora sí Tenía que verificar en realidad de que... Hice un ataque suicida literal ¿Por qué suicida tan ataque? Pero por ahí que justo un viejón al enfrente de la cara y lo mate Dice Pero es un ataque suicida es cuando tú también te mueres Dice ¿Qué? Yo también Ojalá Vamos a ver Vamos a recargar Ok, menos mal que recargue Eras Uh... Uno, dos Otro 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 Ya, si estoy trageando a varios aquí yo Uno El otro El otro Otro Uh... Uh... Un invisible Un invisible Un invisible Cuidado que se ve jefe Ayúdame, ayúdame Espérate que estoy conteniendo yo aquí el spawn Le estoy conteniendo aquí el spawn Le estoy conteniendo aquí el spawn, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo estás, bro? Espérate, déjame acabar con todos los que al menos están en el spawn O los que hayan en el spawn A ver, ¿dónde estás? Ah, ese Sí A ver, ¿tú cuál eres? El 660 Ya, es que... No te veo tan... Tan aproblemado Ojo, no te veo tan aproblemado Ojo, no te veo tan aproblemado O sea, por la vida yo te estoy... Yo estoy viendo que no... Ya, está el jefe por ahí Ok, yo estoy cantando con tu... Ay, no te veo el jefe este grande y raro este Ya, están muertos así todo bien Ya, a ver... Es el de allá El de allá Vamos ¿Qué? El jefe del, del toro Del trupi ¿Quién? ¡Ahí está! ¿A dónde está? Ahí está ¡Ahí! Ahí, ahí Corre, corre Uy, me voy tranquilo, me voy a saquear Cuidado allí, corre, corre, corre Uno Otro Si Si, ¿te mató? Si Ah, verdad, 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 verdad No, 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 no ¿Dónde está? Ahí está A ver, a ver, a ver A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Otro Ya, era Ya, ya era No, ya está muerto Ok No, pero si te das mi arma ¿Y qué estás poniendo en moneda, Javi? Si, pero si me dices cómo, puedo darte Por la M ¿M? Sí Déjame reabastecer y te doy money Aquí, mira Espérate, espérate, espérate 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 Si Si No te puedo Munición Esto 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 Ya, a ver ¿Dónde está? Me mató el helicóptero Estúpido Dere Me mató el helicóptero No me mató el helicóptero No me mató el helicóptero Tengo que esperar a que maten a todos Tengo que esperar a que maten a todos Tengo que esperar a que maten a todos ¿Qué pasa de mirando el cielo? ¿Por qué? ¿Mucho lan lo que te da? Sí No, voy a tirar Si tampoco me matamos Ah, estamos en la ronda, mueven él Voy a perder Me encanta, no voy a ganar A ver, a ver, a ver Espérate Espérate Bien A ver, si bien A ver, a ver, a ver No le diré el todo Ok Otro 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 Vamos a recargar Porque esos son Viene a por mí Eras ¿Oye? En realidad eso tendría que ser con objetos de... De ventaja y no de desventaja Bueno, depende de cuántos milisegundos Salvo que sea imperceptible aquello y... Ya, se me acabó este A este A ver, quedan 35, no creo que quede mucho A ver Esto no no viene nada Ok A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Veintininares ¿Qué la vieja dónde quedan? En la otra parte que estáis tú Ahí te dan careta Espérate ¿Aquí te está refiriendo? Sí, en efecto, aquí te está refiriendo Sí Oh, lo mate No pensaba que no lo podía Recargamos Era Seis Tres Tres, dos Uno ¿A dónde está ese uno? Listo, dame, 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 dame No te coloques encima, por favor No, aquí estoy, aquí, abajo, aquí, al lado, ahí Ya, esperate La sesenta Al lado tuyo 304 Con la M Te estoy dando Me quedan 2146 Ah, así que es cuál está Entra Correcte, ahí está Ya, yo que tú me alejo porque no hay hacer que te matan los chavos O sea Ya, yo me alejo, yo me alejo, yo me alejo No creo que me maten Ah, ya Ya, es el uno Aquí está Se me petó El computador se petó Ahí está Ok Uh, aquí está Ah, el guardián ¿Dónde está el único guardián? No, está el guardián, es Dipsy Ah Ah, verdad Que aquí el Como que puedo Oye, me cumplió la En mi pelito Tiene la RPG, ¿cierto? No 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 A la hora de ocuparlo Uh, listo y pasó en las uniones Te va a trackear, te va a trackear Porra, cabrón Ocupa la shorty Aquí en ese serio ocupa la shorty ¿Dónde está? No lo veo Eh, tengo la escopeta A ver Por poco Aquí está Ya, ok Bien Ahí está Ahí hiciste bien hecho el tiro Oh my god Ah, me mató Es que el problema es que no te tienes que quedar muy cerca De lo contrario Voy a poner en el lag ¿Cómo querís que me mueva si la computadora está petando? Se murió otro, también Eh, han muerto Han muerto dos de una ¿Qué pasa con esa ropa con el fuego en el porquería? No es mucho lo que ocasiona ese Ese Está 20 pero Como que si te quedaría ahí Como que te morí Ok Necesito que se quede quieto Ah Espera, que coge en el chat ¿Cómo? Hola A ver Ok Recargo Sí De cajita de regalo A ver ¿Cómo está el respondan please? ¿Es en serio? Sí, el mejor es mi vez Eres Sí, el mejor Tú sabes que están ocupados Y está ahí respondiendo respondan please O sea Si estás tratando de rodear Lo estás haciendo bastante bien 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 Yo te amo Yo te amo Un survivor GG Al fin Te respondí no ¿Puedo una de las respuestas? Espera Sí Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle un like Y ¿Qué tal fue tu experiencia, Ari? Bacal Ya Especa Una vez te he dicho esto El próximo video será El otro mama que sigue En Supervivencia Así que nos despedimos Adiós Se pide Adiós Ya